Estuvimos reunidos con los vecinos de Confluencia, yo quiero agradecer al concejal Singoni y a Luciano, el presidente de la vecinal, por el ámbito que dimos a la discusión ahí en el Consejo Deliberante. Nos reunimos con casi 30 vecinos, les explicamos las obras que vamos a hacer desde el coordinado, casi 25 millones de pesos de redes troncales, cloacales, con una planta de bombeo para tratar todos los afluentes del barrio. También les explicamos que estamos haciendo una obra que termina en diciembre de repotenciación de energía en el barrio a través de CALP, 6 millones de pesos que termina en diciembre, que como van a estar las cloacales terminadas en abril del año que viene, podemos empezar a asfaltar varias calles troncales, y que necesitamos para eso que algunos vecinos corran sus cercos y demás, estaban los vecinos involucrados ahí, así que yo creo que se dio un ámbito de discusión muy razonable y de mucha confianza como para que podamos avanzar en el corrimiento de cercos y de esa manera mantener a la calle Boer en un ancho de 12 metros que es entre cordón y cordón, que es un ancho razonable para que se convierta en una arteria importante. También estuvo la doctora Zambrano en el Consejo Deliberante que habló de los aportes nacionales para la regularización de los asentamientos. Estos vecinos forman parte de asentamientos en confluencia, así que dio una explicación y garantizó la utilización de los fondos que vienen en la nación para la regularización dominial y para hacer obras de infraestructura. Con lo cual, entre CORDINEU, que es gobierno provincial, municipal, los fondos nacionales, el municipio, vamos a estar invirtiendo muchísimo dinero en confluencia, lo estamos empezando a hacer este año y el grueso del dinero se va a aplicar el año que viene. Uno de los pasos siguientes es que los vecinos que tienen que correr sus cercos lo hagan, estimaron que el día viernes van a firmar los acuerdos respectivos, así la semana que viene podemos empezar a hacer el trabajo de corrimiento y de esa manera ya se empiece a planificar en el terreno las obras de cloaca que tenemos que hacer. Mientras tanto, la doctora Zambrano y el área de tierras va a empezar el proceso de regularización dominial del resto del asentamiento. La calle Boer para nosotros es una calle muy importante, va desde la calle Linares, es decir, Baniario Municipal, hasta el río Neuquén. Si tenemos esa arteria, vamos a tener garantizada toda una arteria, además de la calle Copahue, además de la calle Chocón, una tercera calle que es la calle Boer. Y esta calle y Paimún va a posibilitar también que todos los vecinos del lugar puedan acceder al río Limay a través de una calle y que esa calle Paimún que va a llegar al río se conecte además con el paseo costero, con lo cual el casco viejo de confluencia va a formar parte de la obra más emblemática que se está haciendo en la ciudad de Neuquén, que es el paseo costero, con lo cual yo creo que es un proceso de inclusión muy importante que podemos empezar a ver los neuquinos el año que viene.